Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy tenemos como invitada a Carolina León, quien forma parte de nuestro grupo de eventos de la familia Variedades y Fantasías Caro. Carolina nos va a explicar acerca de cómo funcionan los dos telares Stone que tenemos para ustedes. Bienvenido Carolina. Gracias Doña Carol. Bueno Carolina, cuéntanos qué contienen nuestros dos telares Stone. Y cuántos tenemos en nuestra página web y en nuestras tiendas. Bueno Doña Caro, nosotros manejamos dos clases de telares. Uno que es el grande y el pequeño. Bueno, entonces vamos a abrir el pequeño primero y nos vas a mostrar qué tiene en su interior y cómo funciona. Señora, este es el telar pequeño. Entonces, tenemos la base pequeña, tenemos los dos rodillos. Esos son los que van en los extremos. En los extremos, sí señora. Tenemos mostacilla. Las agujas. Tenemos el enhebrador. Y tenemos el hilo apta que es para tejer. También vienen las instrucciones. Y también una plantilla para nosotros realizar nuestro diseño. Ok, entonces todo eso es lo que contiene el telar pequeño. El telar pequeño. Listo. Vamos a ver ahorita qué trae el telar grande. Y ese es el otro telar grande. Viene la base grande. Acá, como pueden ver, podemos utilizarlo para montar varios hilos, para hacer varias pulseras. O también sirve para collar, para realizar un collar. Esos son los rodillos. También viene con las instrucciones, igual que el otro. Sí señora, viene igual las instrucciones y viene también para realizar nuestro diseño con la plantilla. La plantilla. También viene con los hilos. También viene con los hilos. Viene también con las mostacillas. Tienen las mostacillas. Las agujas. El enhebrador. Y el hilo de tejer. Bueno, como ven, es un telar muy práctico y muy fácil de llevar. Entonces lo podemos llevar. Se empaca muy sencillo. Lo pueden encontrar en las tiendas. El grande con el código 29823. Y el pequeño lo pueden encontrar en el 29824. Es ideal para trabajar mostacilla o miyuki o piedras. Aquí, por ejemplo, Carolina en un próximo video nos va a explicar cómo vamos a hacer una pulsera con miyuki. También estamos promocionando, estamos mostrándoles a ustedes el paño. Este paño que tenemos aquí. Este paño es súper útil, ya que le da una estabilidad al telar. Y también si se nos llegan a regar piedritas o podemos colocarlas encima de ellas cristales o piedras o con lo que estamos trabajando, pues evita que se vayan a rodar. Aquí tenemos algunos de los colores de la mostacilla miyuki que tenemos en nuestras tiendas y en nuestra página. Son colores muy lindos. Y lo lindo de esta miyuki es, por ejemplo, la pulsera que yo tengo. Ella engrana perfecto el diseño que nosotros queramos hacer, entonces engrana perfecto en la pulsera. Ya que como todas son de la misma medida, entonces no se van a ver huecos, no se van a ver una más grande que la otra. También tenemos aquí la caja organizadora, que es ideal para llevar nuestra mostracilla miyuki. También nuestras herramientas. Importantísimo la palita, el cortafrío. Como ven es muy práctica de llevar. Y aquí está el pañito también. Bueno, también vemos aquí que tenemos, esto es un paño de agujitas. Cuéntanos y explícanos qué trae y para qué nos sirve. Bueno, doña Caro, este es un pañito de agujas. Como pueden ver, vienen distintos tamaños. Las pequeñas se utilizan para hacer brazaletes pequeños o hacer barras o track. La grande es para hacer brazaletes de diferente tamaño, o sea, más grandes. Porque vienen más mostacillas. Bueno, Carolina, muchas gracias por tu explicación. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet, www.variedadescarol.net o en nuestros puntos de venta. Y no se pierdan el próximo programa en el cual Carolina nos va a explicar cómo hacer un hermoso brazalete para ustedes. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.